Hola fanáticos del fútbol, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Ya se está acabando el año, por ende ya están llegando los rumores, los humos y fichajes oficiales. En este vídeo solamente tendremos rumores y su respectivo humo, ya que de momento en la liga chilena y jugadores chilenos jugando en el extranjero no ha habido ningún movimiento oficial. Así que sin nada más que decir, vamos allá. Vamos a partir hablando de Universidad Católica, ya que es el club donde más rumores han habido esta semana. Y vamos a partir hablando con el más fuerte, que es la posible salida de Marcelino Núñez. A principios de semana se hablaba del Boloña, pero el mismo club salió a desmentir este rumor. Así que la llegada de Marcelino Núñez al Boloña de la liga italiana es completamente humo. Pero por otro lado, se habla de una posible llegada al Villarreal de la liga española. Y este rumor parece que de a poquito está tomando un poquito más de fuerza. Ya se sabe que está jugando a un muy buen nivel en Católica y está siendo últimamente un nominado frecuentemente a la roja de Martín Lazarte. El mediocampista de 21 años fue blindado por Universidad Católica y le pusieron precio. Mencionaron que por menos de 4 millones de dólares el jugador no va a salir de Universidad Católica. Recién por ofertas sobre los 4 millones se van a sentar a conversar. Recordemos que llegaron ofertas de la liga mexicana rondando los 3 millones y Universidad Católica las rechazó directamente. Vamos a tener que esperar a ver qué es lo que pasa. Si es que a final de temporada dará el salto a Europa, seguirá un club de la liga mexicana, liga argentina, liga brasileña, que también se había hablado en su momento, o se permanecerá otra temporada en la liga chilena. Todos sabemos que los cruzados han tenido problemas en banda por izquierda y esto sumándole ahora que Juan Cornejo y Alfonso Parot, sus jugadores en esa posición, terminen contrato finalizando esta temporada. Aunque Parot podría renovar según varias fuentes cercanas al club. Por el otro lado, Juan Cornejo ya es uno de los descartados. Se han empecinado este año en traer a un lateral izquierdo y tienen varios jugadores en carpeta. El primero y el que estaría más cerca a llegar es el lateral y carrilero por izquierda de Unión La Calera, Eric Bimber. El jugador de 28 años ya había sido vinculado a principio de año a Católica, también en su momento fue vinculado a Colo Colo. Estaría posiblemente cerca de llegar a Católica, es la primera opción. Le gusta a Paulucci, aunque no se sabe si es que el entrenador va a seguir la siguiente temporada. Recordemos que es el técnico interino hasta finalizar esta. Le quedan solamente dos fechas. Después se va a ver si es que va a continuar o no. De momento no se ha dicho nada. Volviendo al tema, Eric Bimber sería la primera opción. También tienen en carpeta a un lateral izquierdo argentino. Estaríamos hablando de Bruno Pitón de 28 años. El jugador de San Lorenzo cuando llegó al club en 2019 era uno de los titulares, aunque últimamente ha perdido la frecuencia de juego. No es un jugador titular en el cuadro argentino. De hecho se había hablado de que el club estaría buscando desprenderse del jugador. Por ende se le haría un poquito más fácil a Universidad Católica hacerse con sus servicios. Pero recordemos que como primera opción tienen a Eric Bimber. Y ya una tercera opción, un tercer jugador que podría llegar. Que si es que les soy sinceros, de momento yo lo veo más humo que otra cosa. Es la llegada de Eugenio Mena al cuadro cruzado. Uno de los históricos de la generación dorada podría llegar al cuadro cruzado. ¿Por qué yo lo veo más humo que otra cosa? Porque actualmente está en un buen momento en Racing. Es verdad que últimamente las lesiones le han costado un poco. No lo han dejado jugar con frecuencia. Y esta podría ser una de las opciones para que Racing se desprendiera del jugador. En ese caso sí podría llegar de Católica. No se ha hablado nada. Sigue siendo el titular en esa posición en el club de Avellaneda. El jugador tiene tan solo 33 años. No creo que de momento vuelva a la liga chilena. Y si es que lo hace, creo que lo haría Universidad de Chile Club. Donde pasó gran parte de su carrera. Y ya para finalizar con los rumores del cuadro cruzado. Zacarías López podría llegar. Ya se sabe que el representante lo estuvo ofreciendo a varios clubes. Entre ellos Universidad Católica. Que se interesó en el jugador. Se hablaba de una posible compra por el 50% del pase. Y que lo mantendría en préstamo en la sirena. Ya que está en un muy buen momento el Zanahoria Pérez. Y si es que el jugador llega sería para tenerlo como proyección. En un par de temporadas más. O que sea suplente del Zanahoria. En caso de que llegue completamente este año 2022. Aunque hay clubes que suenan con más fuerza para hacerse con sus servicios. Como es Universidad de Chile. También fue ofrecido al cuadro azul. Y este se ve con más interés para hacerse con sus servicios. Especialmente porque está prácticamente afuera Fernando Depol. El tuto Depol estaría finalizando contrato esta temporada. Y azul azul no lo quiere renovar. Es verdad que tiran a campos. Pero preferiría entrar a otro arquero. Para que peleen la titularidad. Y tengan igual una profundidad de banquillo bastante buena. Con dos arqueros muy jóvenes. Y muy buenos. Que poco a poco van ganando experiencia. Si es que sale de Deporte de la Serena. Se ve mucho más probable que llegue a Universidad de Chile. Que a Católica. Y otro joven jugador que podría llegar a Universidad de Chile. Es Matías Marín. Mediocampista de 22 años de Santiago Wanders. Estaría siendo uno de los buscados por azul azul. Para reforzar el mediocampo la próxima temporada. Recordemos que Santiago Wanders descendió. Y él fue uno de los pocos puntos altos. Junto a Runy Fernández. Y quizás Daniel González en todo el equipo. El jugador quizás buscaría mantenerse en primera división. Obviamente en el caso de que Universidad de Chile evite el descenso. Sabemos que Wanders ya la próxima temporada va a ser parte de nuevo. De la primera vez del fútbol chileno. Y el club porteño estaría buscando hacer un poco de dinero. Con ventas de alguno de sus pilares. Todavía no hay nuevas noticias sobre la renovación de Larry Bay. Y esto está preocupando a los hinchas azules. Ya que está sumando interesados. Porque acaba contrato en un poco más de un mes. Y independiente de Avellaneda. Sería el número uno. En intentar hacerse con los servicios. De uno de los goleadores de la liga chilena. Que tiene ya 37 años. Pero eso no quita que esté en un muy buen nivel. El jugador con pasos en Italia y España. De momento no se ha hablado de una renovación. Según varios medios se ve bastante lejana. Y lo más probable es que el goleador azul. Abandone a Universidad de Chile. Finalizando esta temporada. Un jugador que va a sonar mucho. Este mercado de transferencias. Es el joven Cristian Zavala. Hace un par de semanas se hablaba de que el jugador de 21 años de deportes Melipilla. Estaba completamente listo con Colo Colo. Su mismo representante confirmó que habían conversaciones avanzadas con el club Albo. Pero al parecer esto está dando una vuelta de 180 grados. Ya que según muchos medios están informando. Universidad de Chile está casi listo con el 80% del pase del extremo izquierdo de 21 años de Melipilla. Están esperando una respuesta de Colo Colo. Estaba hablando de que Gustavo Quinteros está viendo cómo acoplarlo al equipo. Ya que si es que el jugador llega van a tener que soltar igual una cantidad significante de dinero. Gustavo Quinteros no quiere gastar por gastar. Sabe que es un gran prospecto el jugador de tan solo 21 años. Pero al parecer ya no está siendo la primera opción de Gustavo Quinteros. Están esperando la respuesta del técnico boliviano. Para ver si es que el jugador va a llegar finalmente a Colo Colo. Si es que no Deportes Melipilla tiene todo prácticamente listo para venderle el 80% del pase a Universidad de Chile. Y manteniéndonos en el club Albo. Ya sabemos que Brian Cortés últimamente está sumando varios interesados. Especialmente desde la Liga Mexicana y últimamente de la Liga Española. También se están sumando varios interesados. Y esto estaría prendiendo las alertas en el club Albo. Y ya estaría buscando un reemplazante. Y la primera opción está siendo Ignacio González de Antofagasta. El jugador llegaría en caso de una posible salida de Brian Cortés. Está siendo buscado por varios clubes. También interesados son el Bolívar de la Liga Boliviana. Y O'Higgins de Rancagua. El número uno interesado de momento es Colo Colo. Recordando solo en el caso de que salga Brian Cortés. Recordemos que tiene muy buenos porteros como segunda opción. Como son Omar Carabalí. Que cuando tuvo que jugar contra Melipilla lo hizo bastante bien. Y Julio Fierro. Jugador de tan solo 19 años. Que se ve como un gran prospecto para el club Albo. Y siguiendo hablando de jugadores que defienden los tres palos. Fabián Cerda de Curicó Unido. Estaría siendo buscado por Audax Italiano y Palestino. En el caso de Palestino estaría llegando. Ya que Cristófer Toceli al finalizar la temporada volvería a Católica. Recordemos que llegó tan solo por un préstamo por un año sin opción de compra. El jugador Fabián Cerda tuvo una muy buena temporada. Pero eso no quita que Curicó esté en los puestos más bajos de la tabla. En gran parte no está en descenso directo. Gracias a él que ha tenido muy buenos partidos. Y se acaba con trato a finalizar la temporada. Y por eso Palestino y Audax Italiano. Estarían buscando hacerse con los servicios del portero de 32 años. Y siguiendo hablando de fichajes dentro de la Liga Chilena. Ramón Fernández de O'Higgins de Rancagua. Finaliza contrato esta temporada. Y el mismo jugador mencionó que no va a seguir en el club de Rancagua esta temporada. Y ya está sumando interesados. El jugador de 36 años estaría siendo buscado principalmente por Unión Española. Aunque por la pelea por el jugador está Audax Italiano. Los dos clubes estarían buscando hacerse con los servicios del jugador de O'Higgins de Rancagua. El veterano jugador que finaliza contrato esta temporada. Y ahora hablando de un posible fichaje de la Liga Chilena a las grandes ligas europeas. Estaríamos hablando de Daniel González. Defensa central y lateral derecho de Santiago Wanders. Podría llegar al Cagliari de la Liga Italiana. El jugador de tan solo 19 años estaría siendo una de las primeras opciones para el cuadro italiano. Para reemplazar a Diego Godín. Recordemos que el jugador tiene una cláusula de rescisión. Que finalizando la temporada lo deja salir completamente gratis a un club que lo seduzca. Una gran oferta. Recordemos que el jugador tiene ya ofertas de la Liga China. MLS probablemente varios clubes de las ligas arábicas. Y también se había hablado de una vuelta a la Liga Uruguaya. Si es que esto es así. Daniel González estaría siendo una de las primeras opciones para el club italiano. Para el reemplazo de ya el jugador veterano uruguayo. Y recordemos como hablamos anteriormente. Santiago Wanders no creo que se niegue a la venta de este jugador. Ya que como ya sabemos está necesitando dinero. Además acaba de descender a la primera vez del fútbol chileno. Y ahora hablaremos de algo infaltable en este video. Jugadores chilenos que pueden llegar a la Liga Mexicana. Y tenemos que Angelo Araos está prácticamente listo con el Necaxa de México. El club estaría obteniendo el 50% del pase al jugador proveniente de Corinthians. Mediocampista ofensivo de 24 años. Tuvo un paso muy irregular por la Liga Brasileña. Estaría llegando a México siendo un pedido de Pablo Guede. Está prácticamente listo. Ya lo están dando por hecho los medios en México. Solo falta la confirmación oficial. Y manteniéndonos también en Necaxa. Se estaría hablando también por pedido de Pablo Guede. La llegada de Jorge Valdivia. El jugador ya fue entrenado por Pablo Guede en Colo Colo. La temporada 2017 y 2018. Estaría siendo pedido por el técnico. Recordemos que está completamente libre. Luego de su muy corto paso por Unión La Calera. Y sí, el Necaxa se ha interesado por otro jugador chileno más. Ahora estaríamos hablando de Nicolás Castillo. Recordemos que hace muy poco llegó a la Liga Brasileña. Ha jugado muy poco. No ha demostrado mucho. Y el Necaxa se ha interesado por el jugador. Recordemos que estaba solamente en préstamo en la Liga Brasileña. Hasta fines de diciembre. Con opción de extenderlo hasta junio. Y el club América, el dueño de su pase. Estaría teniendo la opción de traerlo de vuelta para vendérselo al Necaxa. Y poder sacarle algo de provecho al jugador. Que recordemos que pagaron 14 millones de euros por el pase de Nicolás Castillo. Y ya para finalizar este video. Ya Meneses estaría siendo nuevo jugador de El Pachuca. Solo falta la confirmación oficial. Ya tiene sus días contados en El León de México. Y estaría por llegar a su quinta experiencia a nivel de clubes. Y segunda a nivel internacional. Y estos han sido todos los rumores con sus respectivos humos de esta semana. Recordemos que no han habido fichajes oficiales de momento. Pero muy pronto muchos de los nombres que acabamos de mencionar hoy día. Se estarán confirmando muchos de ellos también esta misma semana. Si es que les gustó el video no olviden dejar un me gusta. Comentar si es que les gustaron los rumores de esta semana. Si es que algunos fichajes los ven posibles. Si es que prefieren que se queden en su club. O lleguen a algún otro. Todo eso y todo lo relacionado con este video. No olviden dejarlo en los comentarios. Les agradecería mucho si pudieran compartir este video. Para que volvamos a llegar a la gente que teníamos a inicio de año. Y por favor tampoco no olviden suscribirse. Recuerden que mis redes sociales siempre la encuentran en la descripción. Y finalizando el video. Ahora sí sin nada más que decir. Esto es Desde la Banca. Adiós. Adiós.